Hola amigos de Perú y América Latina, soy el ingeniero Humberto Bálsamo y en esta oportunidad quiero invitarlos al seminario de patología, prevención y recuperación de estructuras de concreto armado, que se llevará a cabo en la ciudad de Lima el 8 y 9 de mayo próximos. El evento está organizado por la empresa P&S Concreto, espero contar con ustedes en el evento. Un fuerte abrazo desde Argentina. Hasta pronto.